A muerte, brú. Oscuro que me pesa la mente La llené de guasos, muertos y de gente La llené cuando la tenía latente Miserias a pares, ojos tocios y de mentes Me puse a rimar porque nunca supe escribir O quise escribir porque nunca la supe amar Me puse a rimar porque nunca supe escribir Si la supe amar es porque nunca la escribí De derroche y egoísmo De seísmos, monotonía De derroches Y egoísmos De seísmos En la monotonía De que todo ya no es lo mismo Me la llené de utopías Le he llenado de muy tontas ideas Que un beso es demasiado y veinte mil no veas Pareciera un poco después de darlos Me pesa la mente Y he perdido el ancla tierra Y volando voy Y he perdido el ancla tierra Y no sé dónde estoy Estoy Nada Nada, 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 nada No sé si la miedo Di qué versos son verdad Dime cuáles mentirán 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 Me la llené de tanto, tanto Y tampoco es que me dé cuenta Porque respiro esperando a que el aire se devuelva Me la llené de tanto, tanto, tanto Y tampoco es que me dé cuenta Porque respiro esperando a que el aire se devuelva Y la llené de tanto, tanto Dime cuáles mentirán Dime cuáles mentirán Dime cuáles mentirán